Hemos hablado con frecuencia de la muerte. ¿Cómo no hacerlo, si es algo que a todos nos afecta? Pero no es lo que hay en los cementerios el tema que despierta nuestro interés, que eso concierne al cuerpo, al soporte físico, y es materia para los patólogos y en última instancia para los químicos. Lo que aquí nos ha ocupado y nos ocupará es lo que hay después, al otro lado, lo que de nosotros sobrevive al proceso de la muerte, si es que como muchos sostienen, ese otro lado existe. Desde este mundo, el de los vivos, poco o nada podemos aportar. Debieran ser ellos, los que supuestamente han cruzado la frontera, quienes desde su plano de existencia, desde su otra realidad, nos dieran pruebas de que hay otra vida después de esta. El tema es tan antiguo como el hombre mismo. Las historias de fantasmas, a veces procedentes de testimonios merecedores de todo crédito, están ahí desde siempre. Lo mismo que el intento de comunicarse con los muertos, practicado con diversa fortuna y estructurado en una mezcla de filosofía y religión con el nacimiento del espiritismo hace 150 años. Luego, a medida que los vivos progresábamos en lo técnico, ellos, los muertos, parecieron encontrar en esos avances un mejor vehículo para manifestarse y dar pruebas de su existencia. Primero, dejándose ver en las fotografías y después, dejándose oír a través de las psicofonías. Claro está que pueden hacerse muchas objeciones, buscarse interpretaciones alternativas, pero de lo que no puede dudarse es de la honestidad de la mayoría de los investigadores y de que esas voces se presentan a sí mismas como procedentes del otro lado de la muerte. ¡Gracias! 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 Pero no es eso todo. Este siglo XX ha dejado tras de sí hitos que harán de él uno de los periodos más importantes de la historia de la humanidad. La mayoría de ellos están en el ánimo de todos. Pero al menos uno de esos hitos, de esos acontecimientos trascendentales, es poco conocido fuera del ámbito de los especialistas y, sin embargo, podría ser el primer capítulo de una era nueva, la de la comunicación visual con los que están en el otro mundo, con nuestros amigos y parientes que un día fallecieron, la era de la transcomunicación. Si a Frederick Jurgensson se le puede atribuir el mérito de haber obtenido las primeras psicofonías en 1959, este hombre, Klaus Skreiber, ya ha pasado la historia por ser el primero que en 1985 ha obtenido psicoimágenes. Rostros y figuras completas, unas veces estáticas y otras en movimiento en el televisor. Imágenes de personajes anónimos y también de otros perfectamente identificados que llevan años muertos, a veces muchos años. No son imágenes bien enfocadas ni definidas, pero resultan extraordinarias. Por supuesto, no se trata de algo que esté emitiendo una cadena normal. Técnicamente carecen de explicación, como sucede con las psicofonías. Al trabajo de Skreiber se unió el de otros pioneros, como Otto Koenig y el llamado Grupo de Luxemburgo. Lo curioso, por no utilizar otro término más llamativo, es que las instrucciones para obtener las primeras psicoimágenes las dieron los propios supuestos muertos a través de mensajes psicofónicos. Concretamente fue una hija ya fallecida de Skreiber la que por medio de una larga psicofonía le dijo cómo conseguirlo. Aunque, insisto en ello, se trata de imágenes defectuosas, merece la pena que veamos algunas de ellas con detenimiento. A cambio de ser técnicamente incorrectas, tienen el extraordinario valor histórico de ser las primeras imágenes que el hombre ha recibido del otro mundo. Al menos, esa es hoy por hoy su interpretación. Una mujer desconocida, captada por el Grupo de Luxemburgo, sonríe desde el más allá. Este rostro de hombre, obtenido también por el mismo grupo, sí ha sido identificado. Es el de un investigador francés muerto, Henry Senteclar. Puede apreciarse incluso cómo su cara gira, se mueve. A veces, son escenas tan insólitas como esta, en la que parece haber varias personas en torno a una mesa. Y para mayor desconcierto, incluso paisajes como este de montañas. También del Grupo de Luxemburgo es esta secuencia que veremos descompuesta en fotogramas y luego completa. Absurda. Rompiendo todos los conceptos que se tienen de ese otro hipotético mundo, una mujer, junto a lo que parece una playa, nos envía con la mano un beso a los vivos. No es razonable. Pero acaso las cosas deben ser como las habíamos imaginado. Estas imágenes presentan un mundo similar al nuestro, demasiado similar. Hay motivos para la duda. Sin embargo, muchos de esos rostros son reconocibles. Como el del propio Jurgensen, el padre de las psicofonías, que también se ha dejado ver en estas psicoimágenes. Como si con su presencia quisiese garantizar que todo es cierto, que realmente se trata de una comunicación con el otro mundo. O Raudíbe, el que en vida más y mejor investigó las psicofonías, que también parece haber aprovechado este nuevo modo de comunicación. Las cosas no son habitualmente tan espectaculares. Lo más frecuente es que los rostros aparezcan fugazmente y que sean poco definidos, fantasmales y escurridizos, pero para los investigadores duchos en electrónica, inexplicables desde nuestros conocimientos actuales. La formación de estas imágenes, nosotros, en principio, independientemente de que se piensen que pertenecen al más allá o que son fenómenos físicos, cuantificables y reproducibles en laboratorio, en tu propia casa, lo que intentamos es, de alguna forma, demostrar, que es muchas veces más difícil que explicar, por qué esas imágenes no son de origen normal, por qué no se pueden achacar a la casualidad. Muchas veces, el encontrar un fenómeno de casualidad, un casual, es más complejo que encontrar un fenómeno paranormal. En este caso, por poner un símil, la pantalla, para nosotros, trabaja como si fuese un inmenso tablero de ajedrez, es una inmenso cuadrícula, en la cual tenemos 640 puntos por 360 líneas. Entonces, cada uno de esos puntos aparece sobre la pantalla del televisor con un nivel determinado de gris. Entonces, la posibilidad de que aparezca una imagen coherente formando un rostro o una imagen, es prácticamente despreciable. Por poner un símil, sería como tener una cartulina de color negro, es por ver un poquito de harina por encima, y ver que se forma un rostro o cualquier otra imagen que fuese coherente. Para poder comprobar esto matemáticamente, lo que hemos hecho ha sido aplicar algoritmos matemáticos sobre lenguajes de programación de alto nivel, generar una matriz, y esa matriz rellenarla con diferentes tonos de gris, que varían del 0 a 256, siendo el 0 el bien absoluto, 256 blanco, con todos sus intermedios, y poder después, viéndola a una distancia considerable, sobre la pantalla del monitor, intentar encontrar algún parecido con alguna forma humana, animal o algún objeto. A nosotros nos ha sido imposible. Simplemente en encontrar una forma geométrica tan sencilla como pueda ser una circunferencia, no hemos encontrado a la que se pareciese. Para que te puedas hacer una idea, el último análisis que se hizo, trabajamos con 65.535 fotogramas generados aleatoriamente, y tan solo en dos de ellos se podría perfilar lo que podría ser una especie de pequeña constelación, pequeña elipse que sobresalía sobre el resto. Por lo tanto, es muy complicado el que aparezca este tipo de imágenes, y por eso desechamos que se generen como un gesto aleatorio de una serie de puntos sobre la pantalla del televisor. Otra de las posibilidades que también se han barajado sería que lo que estamos captando sobre la pantalla del televisor no fuese ni más ni menos que una imagen que se ha quedado impresionada de alguna forma sobre la superficie del tubo de imagen, y que nosotros, de alguna forma, estimulándola, pudiésemos volver a leerla. Si fuese de esta forma, la imagen debería ser siempre la misma, no podría verse como muchas veces se ven pequeñas secuencias en movimiento, y quizás fuese un fenómeno mucho más curioso que el que estamos estudiando, el poder hablar de una remanencia química que en un momento dado, bajo unas condiciones idóneas, puede mostrarnos información que de alguna forma tiene almacenada y que no es visible. El tiempo puede tener tantas dimensiones como tiene el espacio, lo cual generaría una rama infinita de posibilidades. Nosotros podríamos estar estudiando en un momento dado una bilocación espacial, un espacio paralelo en un tiempo diferente. Entonces, fuera de entrar ya en controversias de si es un fenómeno paranormal o si tiene alguna connotación, por decirlo de alguna forma, espiritual, sería un fenómeno físico que no estamos en condiciones todavía de poder experimentar. En principio, la técnica que utilizamos es una técnica muy sencilla. Se trata simplemente de recoger con una cámara de vídeo normal, no necesita ningún tipo de requisito especial. Incluso hemos podido constatar que contra más sencilla la cámara es más fácil obtener resultados de mejor calidad. Esa cámara de vídeo, nosotros la conectamos a un magnetoscopio, a un vídeo, y este vídeo a la vez está conectado a un televisor. Entonces, nosotros lo que hacemos es simplemente captar con la cámara de vídeo lo que está reproduciendo el televisor. Esto, en un principio, lo que genera es una serie de flashes, una serie de distorsiones lumínicas sobre la pantalla. Se ha dado a llamar efecto de retroalimentación, efecto Doppler. Lo único que se consigue en principio es una especie de flameado, una especie de llama que se va moviendo en sentido, muchas veces, circular sobre la pantalla, y que en un momento dado, si se siguen una serie de indicaciones, como puede ser estar trabajando, nosotros trabajamos a una distancia aproximada de medio metro, trabajar con una luz muy baja, trabajar sin ningún tipo de enfoque automático, todo con un enfoque normal, manual, llega un momento en que esa imagen va perdiendo velocidad hasta que se queda prácticamente estática y lo que hacemos en ese instante es grabar. Efectuamos una grabación de un tiempo no superior a dos minutos y después lo que hacemos es con ese mismo magnetoscopio sobre ese mismo televisor, ya con la cámara de vídeo desconectada, ir reproduciendo esta grabación fotograma a fotograma. Son desconcertantes, inquietantes o esperanzadoras. Puede que procedan del otro mundo y puede que no. Pero en cualquier caso, nos hallamos ante un fenómeno desconocido, inexplicable desde este plano de la realidad. Luego volveremos a estas imágenes y veremos algunas aún más sorprendentes, aún más sobrecogedoras. Vamos a conocer a los invitados de hoy para, no debatir, para comentar, para charlar sobre ese tema que, como les decía en la introducción, me parece sugestivo, extraordinario, muchos aspectos, y en alguno de ellos diría que revolucionario. Lo que pasa es que no sé por qué los medios de comunicación o la ciencia, en su aspecto académico, no están prestando atención a algo que puede modificar de una forma sustancial el concepto que tenemos de lo que hay después de la muerte o cuando menos de otros niveles, de otros planos de la realidad. Empezando por mi izquierda, a Sinesio Darnel, a quien ya conocen porque ya ha estado con nosotros en alguna otra ocasión, lleva muchos años, no demasiado, porque es muy joven, muchos años investigando la transcomunicación, estuvo con nosotros hablando de psicofonías, de las voces de los muertos, pero también en la psicoimágeno, en la transcomunicación, ya veremos qué término es el más adecuado, también tiene una dilatada experiencia. De acuerdo. Gracias. Muy bien. Y además eres miembro de la Real Academia Europea de las Artes y de las Ciencias, aparte de químico y aparte de haber publicado varios libros que yo conservo cuidadosamente y uso como libros de consulta con frecuencia. Honor que me haces. Bueno, no os voy a dedicarlo más, pero esto es solamente como introducción. Ah, vale. O sea, que esto no va en serio. No, no me va en serio, pero estamos aquí para debatir, para charlar. Pedro Amorosa, quien también conocen ustedes, porque ya nos acompañaron en alguna otra ocasión, que, bueno, son 15, 16 años también investigando la transcomunicación, ya tiene, pues, una merecida y justa fama de investigador serio y tenaz, ¿no? Intento serlo, Fernando. Intenta serlo. Bueno, muy bien. Como investigador serio y tenaz también es Francisco Mañez. Muchas gracias por eso. Ya es hora de coincidamos en un medio televisivo. La verdad es la primera vez. En otros medios de comunicación es una de esas personas serias, rigurosas, que dedica su tiempo, su esfuerzo y también su dinero a la investigación. Y el sueño. Y el sueño. Dirige y edita la revista Bitácora. Y además es el presidente de la Asociación Valenciana de Investigaciones Parapsicológicas y Omnilógicas. Está bien lo de Omnilógicas. Sí. Tendremos que utilizar el término anglosajón de ufológicas. Es el término que ahora además estamos gastando. Y es que estos temas se pueden estudiar y se pueden investigar seriamente, como están viendo ustedes a lo largo de esta serie de programas. Y nuestro último invitado pues no es un invitado, insisto en que... Es un fantasma en sí mismo. En la otra edad de aquí. El último invitado lleva 60 años o 70, ya no sé cuánto llevo, intentando no hablar de estos temas porque, insisto, a mí me da mucho miedo. Pero eso es... Y más cuando insultas, como le llaman al decrépito a Sinesio, que le llaman al decrépito. Es un aliciente, es un valor añadido. El tenerte aquí como periodista, como hombre de los medios de comunicación. De verdad, me da mucho yuyu. Y sabiendo además que te da yuyu, pues yo me siento triplemente encantado de que estés aquí. Bueno, muy bien. Vamos a ir a... Perdón un momento. Sí. Lo de Real Academia no es real, es Academia. Será real dentro de poco. Es Academia Europea de las Artes y la Ciencias de París. A partir de este momento es real. Hombre. Todo lo que se dice en televisión es... De París. Entremos en materia. Mejor dicho, no entremos en materia porque antes de entrar en la psicoimagen yo le pedí por favor a Pedro que se trajera algunas de las psicofonías que ha obtenido últimamente. Es una invitación que podía... Una sugerencia, un ruego que podía haber hecho cualquiera de los otros dos invitados, pero... Pero, vamos, se lo ha hecho a Pedro, lo iba a hacer a los tres, pues ya dedicamos un programa al fenómeno de las psicofonías. Pero como a todos los espectadores fue un tema que les gustó, que les interesó mucho, como no podía ser menos, pues has sido complaciente y has traído... He traído algunas. ...de las últimas psicofonías algunas. Pues, pero vamos a escucharlas, ¿por qué? Y luego ya hablamos de psicoimagen. Claro. ¿Por qué no nos explicas de qué van? Pues, yo he intentado recopilar algunas que tocaron un poco los diversos medios de transcomunicación, de estudio de la psicofonía que se están realizando ahora, por ejemplo, las primeras, la primera que he planteado se grabó en una capilla encantada, supuestamente, siempre entre comillas, ya me conocéis, que me gusta tener los pies en el suelo, que es King's Chapel, en Gibraltar. Se dice, se cuenta, dice la leyenda que allí, por entre medio de la capilla, aparece una monja fantasma, que era el espíritu de Alisher de Leslie, una monja muy jovencita que murió y que la mató la Inquisición, que se quería, se quería fugar con su amado, con un chico que se había enamorado. Por Dios, por Dios. Estaba internado en un convento. En fin, esto ocurrió y a consecuencia de ello, pues, la mujer, pues, se fue ejecutada en la plaza pública, en la que estuve también por allí. Y yo, bueno, pues, ni cortón ni perezoso instalé un sistema de grabación en la capilla. Cerré todas las puertas y todo y de repente, bueno, se hizo una pregunta acerca de de dónde estaba, si estaba allí, el espíritu de Alisher de Leslie, si el fantasma, el fantasma en sí, o la aparición. El caso es que algo, desde algún sitio, respondió. y dijo, claramente, tú lo vas a saber. Total. ¿Y lo has sabido o no? Pues sí, y lo supe porque en la entrada de la iglesia había un enorme libro, porque yo no sabía la historia perfectamente, sabía que había algo, pero no sabía la historia. había un enorme libro antiguo y debajo de ese libro, en una de las páginas, estaba como mecanografiada la historia de Alisher de Leslie, cosa que me enteré a consecuencia y después de haber obtenido esta grabación. Es muy curioso. Suenan como si procedieran de un sitio abovedado o del espacio. Es curioso. Nosotros estábamos en una capilla, no es que tampoco hubiera mucha resonancia, había resonancia. Y bueno, cuando se... Yo siempre grabo un par de minutos de grabación, totalmente controlados y a puerta cerrada, ¿no? Vamos a ver, pero que ve aquí en tu guión una psicofonía que obtuviste en Usmal. Sí, señor. En Usmal está en la península Yucatán, es una de las ciudades más bonitas. Mayas, es muy bonita. Con una empinada pirámide a la que hay que... El templo de la Ibiza. Sí. Y ahí precisamente... Y ahí grabaste... Ahí grabé. Hay una leyenda, y bien la conocerás, que se trata, ¿no? La contó uno de los indígenas de allí, que se trataba de un rey que fue enano. Sí. Y el famoso rey enano dicen que construyó el templo en una sola noche. Bueno, el caso es que... Como el producto de Segovia y como tantas otras cosas, ¿no? Algunas cosas. El caso es que yo pues instalé los aparatos de grabación dentro del templo, arriba de la pirámide, en un momento donde no había nadie, evidentemente. Y bueno, pues yo no esperaba escuchar nada, hasta que voy a... Cuando regresé de viaje, pongo la cinta magnetofónica y además del revoloteo de los murciélagos que había, porque ahí había muchos murciélagos, pues se escuchaba un sonido muy extraño. Esto, este sonido, yo no sabía lo que era. Sí que parece la voz de una persona, de un enano, pero se lo envié al coordinador de la Sociedad Española de Investigaciones Psicológicas que hay en México, que se puso en contacto con un señor del Yucatán que habla perfectamente bien el maya, la lengua maya, y dijo que se trataba de un saludo en lengua maya. Y es así. Bueno, vamos a escuchar cómo suena. una cosa así, una cosa así. Pues será un saludo en lengua maya, pero parece... Lo que está claro es que sobre el ruido de fondo se incrusta una voz, no se entiende lo que dice, y si está en maya, pues con más razón no se entiende, yo por lo menos, pero suena muy clara. Venga, para acabar con este prólogo que te he pedido. Hay dos grabaciones muy interesantes. La primera, esta, que a mí me gustaría ponerlas porque, Fernando, esta última es impactante. Venga. Esta primera se obtuvo con un sistema de transcomunicación vía radio, de transradio comunicación, una serie de frecuencias que estamos explorando. ¿Cómo es eso? Esto mejor sería sin eso que lo explicas. Y tú lleváis... Sí. Y tú también conoces, supongo que... Cada uno tenéis vuestros trucos, ¿no? Francisco Váñez, experiencia en psicofonías también, todas. Unos cuantos años. Y había una que pusimos en este programa que nos proporcionaste tú magnífica, que era Estamos al otro lado de la muerte, ¿no? Le encantó, Andrés, una psicofonía. Es que me parece magnífico que soy magnífico, que es preciosa, y entonces dice una barbaridad que te ponen nosotros como escapié. Eso es lo que llaman esto, es preciosa. Pero bueno, vale. ¿Cómo es ese sistema? Bueno, el sistema es lo que llamamos transradio comunicación, y actualmente estamos manteniendo diálogos, que se puede hacer si es eso, si te preguntan, si te contestan, ¿no? Es modular una determinada frecuencia que se puede generar artificialmente o buscando un espacio blanco en longitud determinada. Entonces, perfectamente, oye ese ruido de fondo, la onda blanca, la portadora, como quieras llamarlo. Perdona, eso sería una emisora de radio que ha dejado de emitir. Sí, o entre dos emisoras de radio, por cierto. O mejor, más limpias, tener el generador que te dé esa onda de radio y que no tiene nada que ver con cualquier cosa. Y digamos que la voz, lo que sea, aprovecha ese soporte. La modula, porque ves perfectamente, oyes el zumbido, dejo el brazo zumbido bajo, se modula y continúa. Pero aquí hay dos maneras. Una es que se puede escuchar perfectamente como la voz sale modulada por altavoz y entonces tú puedes hacer una pregunta y te contestan diálogo. O bien, oyes que ha sido modulada, entonces tienes que parar en la grabadora, rebobinar, escuchar, interpretar y volver otra vez a hacer la pregunta. Claro, lo ideal es que la psicofonía te salga por el altavoz, por alto parlante, como dicen los alemanes, la oyes perfectamente e inmediatamente haces una pregunta. Bueno, pues del sistema pues yo he tenido pues cuatro o cinco contestaciones o seis con sus respectivas cuatro o cinco preguntas y este es el sistema que se está ampliando actualmente. Que la ventaja sobre todo es que es un diálogo directo. Sí, es directo. Y luego, claro, actualmente hay un sistema ya analítico para saber si la voz es humana o no es humana, mediendo la frecuencia, la onda envolvente, etcétera, etcétera y sabemos perfectamente que las psicofonías que corresponden o las voces que salen por altavoz y que corresponden a una voz psicofónica tiene unas características de frecuencia, etcétera, etcétera, que no corresponden a la voz humana. Sí, no, eso está, yo creo que lo dejamos claro ya en aquella ocasión que esto no tiene nada que ver con grabaciones espúrias ni restos de, yo que sé, una emisora de radio que esté emitiendo ni nada. No, hombre, como se decían las voces atemporales que pueden estar, que pueden caber y que graben, pero es que entonces no habría diálogo. De hecho, el generador de ruido blanco es uno de los más seguros. Sí, sí, los más seguros, sí. Bueno, pues cuéntanos, Pedro, ¿qué...? El caso es que yo utilizando este sistema pues me quedé impresionado por esto que se va a oír porque para mí es una de las psicofonías más claras que he obtenido vía radio y bien sabéis que vía radio es muy difícil obtener una psicofonía clara. Son, suelen estar... Bueno, pues yo me quedé impresionado y de hecho la utilizo para decir a todas aquellas personas que es que claro, tú presentas primero las voces. Yo no voy a presentar esta voz. Yo no voy a decir lo que dice y voy a dejar que los televidentes puedan intentar decifrarlo. Después de que se lo escuche, la decimos, si os parece bien. Pues vamos a escucharla. Si en control la tienen dispuesta, yo he entendido, vete. Acércate, está muy clara, ¿no? Yo atento, Chris. ¿Y por qué? ¿Por qué te respondía que habías hecho alguna pregunta? Sí, yo había preguntado si podía verles. ¿Puedo veros? La respuesta, acércate. ¿Y a dónde te acercaste? ¿O era metafóricamente hablando? Yo no lo sé. No lo sé. El caso es que acércate. Bueno, ahora veremos en cuanto escuchemos la otra psicofonía de la selección. Vamos a escuchar esto. Veremos cómo en efecto se les puede ver. Sí, sí, intentaremos. Esta psicofonía que se va a pasar ahora yo lo advierto ya de entrada. Es impactante. Es muy impactante porque yo sé que Andrés se va a asustar un poquito. Y fue obtenida en un contestador. ¿Cómo disfruto? ¿Cómo que en un contestador? Esta psicofonía fue obtenida en un contestador. ¿O obtenida o grabada? Grabada, grabada. O sea, que yo llego a casa, veo los mensajes y de repente aparece una psicofonía. La historia, más o menos, de esta psicofonía se trataba de un señor que falleció en su cama cuando fue a levantarse. El hombre se incorporó y falleció. El caso es que meses después de este fallecimiento estaban todos comiendo y sonó el contestador automático como si hubiera habido alguna llamada y alguien dejara algún mensaje. No hubo llamada y se puso en marcha solo. Cuando rebobinaron y escucharon la voz escucharon perfectamente la voz del padre es decir, estaban los hijos y la madre escucharon la voz de su padre y del esposo como claramente contaba el momento en el que supuestamente había intentado levantarse. Por Dios. Seis o siete meses después de haber fallecido. Esto es importante. La voz no hace falta que lo diga pero yo lo voy a decir porque se entiende. Dice hoy me levanté y cuando me levanté y ahí se para. Se escuchará perfectamente el ruido del contestador automático como se pone en marcha la voz. Completamente audible e inteligible. Vamos a escucharlo. la frecuente que se ha hecho usted de la última. ¿Puede que me levanté? ¿Y cuándo me levanté? Esto no puede ser. Es impactante. Se oí la voz del hombre. Reconocí. ¿Puede que me levanté? ¿Y cuándo me levanté? Pero el hombre... el hombre o lo que sea o el espíritu lo cuenta como con ansiedad lo cuenta como... Como en el momento en el que estaba el hombre pues... Y eso se obtuvo seis o siete meses después de haber muerto. Así es. Después de haber muerto. Antes de que entremos en las cinco imágenes Francisco la pregunta vale para cualquiera ¿Realmente piensas que a través de este sistema nos comunicamos con los muertos o no? Yo particularmente pienso ¿Piensas que no? Pienso que no. El fenómeno es otro y lo estamos interpretando como una comunicación con los muertos. De hecho yo he obtenido contestación a preguntas y como le pasa a Sienesio Darnay muy pocas frente a todas las todas las preguntas que he hecho y la cantidad de horas que he estado dale que te pego. En el tema de las psicofonías como luego si queréis veremos en el tema de las psicoimágenes en realidad yo pienso que lo que se está produciendo es un ordenamiento de ese ruido famoso de fondo dentro de las nuevas teorías del caos y todo eso que se llama el ruido de fondo aleatorio y ese ruido modulado ordenado de una forma concreta es lo que da como resultado estas voces que nos resultan tan llamativas por el mensaje porque también el mensaje se acopla al investigador. ¿Pero quién ordena quién modula esa frecuencia el investigador? Sí, por ahí va yo porque si nos fijamos los mensajes se acoplan a los investigadores investigadores que no creen que sean mensajes de los muertos o imágenes en las psicoimágenes de los muertos obtienen cosas que no tienen nada que ver con la vida en el más allá si nos centramos en mensajes extraterrestres captamos mensajes extraterrestres el que le gusta la música hay una psicofonía no sé si la habéis escuchado que un chico consiguió y tal que dice hola héroe estamos aquí hasta las dos por eso la investigación se acopla al investigador pero por ejemplo yo citaba antes una de las de las que nos cediste estamos al otro lado de la muerte tú que no eres partidario de esa hipótesis es que entonces era partidario de esa hipótesis hasta que empecé a investigar en otros campos y a indagar por otros a mí lo que me llama la atención es que quiero decir el padre este se muere lo cual ya es una faena para la familia hombre para él fundamentalmente pero para la familia también sobre todo esa muerte siempre tan trágica de levantarse incorporarse y morir pasan siete meses entonces en lugar de si organiza tal lo que se organiza para hacer la psicofonía esta y tal para decirles joder os quiero mucho estamos muy bien un abrazo lo que sea que todo ese mogollón sea para decir me incorporé y para recordarles todavía más la muerte o para decir ¿dónde estás? acércate eres tú la monja dice tú mismo te enterarás para eso podían dar unos mensajes más ¿no? no más coherentes sino más valiosos más útiles contar 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 que sí normalmente hay mensajes mucho más coherentes y que explican cosas más interesantes ¿no? pero yo lo que quería decir es que ninguno de nosotros ni supongo nadie de nosotros ni los de nos que dan con nosotros otros investigadores nadie tenemos suficiente conocimiento para asegurar o determinar esto se trata de esto hay que aceptar la teoría animista y hay que aceptar la teoría mentalista de todas maneras la teoría animista en el último congreso de París que se hizo a puerta cerrada no declara el público y el que se hizo también en Italia no recuerdo la ciudad en Padoa eran investigadores no había público y mayoritariamente mayoritariamente se opinaba que lo que estábamos haciendo era contactar con un plano de vida en el cual no existe el soporte físico el cuerpo pero vuelvo a repetir nadie puede poner la mano en el fuego ni los trascendentalistas ni los cientistas que puedan decir estos señores es una telequinesia entre el cerebro y el aparato porque por ejemplo se han hecho experiencias en las cuales no había presencia de investigador y podíamos hablar un montón de experiencias a control remoto que se han realizado automáticamente y han habido concesiones y no se han hecho en el sitio cerrado y todo lo demás yo no descarto mucho menos la teoría mentalista que es una telequinesia entre los mesos y el aparato pero considero que nadie podemos afirmar todavía lo que es ahora cada uno por su formación o su manera de ser o por su romanticismo pues puede tener tendencia a hacer ¿Para qué sirven esas respuestas? Eso es la pregunta que nosotros mismos nos hacemos yo llevo muchos años investigando esto y digo ¿y para qué? ¿y con qué fin? ¿y cuántas veces nos hemos cogido sin eso? y yo digo ¿hasta dónde tenemos que llegar? ¿cuál es el fin si la respuesta fuera rezar por mí cinco rosarios rezar a la salida del purgatorio no vale entonces ya me acercaría a las teorías aquí del sector de la nieve no piden cinco rosarios no piden cinco rosarios pero han habido que han pedido oraciones pero tú imagínate a la familia esta que a mí me has sobrecogido sí, sí, de acuerdo comiendo todo y oyendo a su padre recordándole siete meses después que se incorporó bueno hay una cosa hay una cosa interesante hay una cosa interesante y respondiendo un poco a la teoría de Paco que también vuelvo a decir que me parece muy acertada desde el punto de vista de hipotético como hipótesis porque no olvidemos que todo esto es un mundo de hipótesis y que cualquier viso de realidad podría sentar teoría y para mí la teoría es lo que hay encima de la mesa de momento tenemos esto de momento todas las investigaciones que se están realizando en transcomunicación instrumental nos dan como resultado esto y las imágenes que haga de las cuales hablaremos pensar que esto se trata de los muertos es pensar mucho yo sé y apoyo que dices Césio es muy difícil que algún investigador afirme que esto se trate de algo ya de una cosa o de otra de algo porque ahí no tenemos ningún sustento físico pero no podemos opinar pero termino Paco para mí es mucho más sencillo que se trate de algo entre comillas muy grandes adimensional sin dimensión que se trate de la mente de uno de los investigadores ¿por qué digo esto? bueno, escucha una cosa yo no he dicho que sea la mente de uno de los investigadores lo habéis dicho vosotros no, no, bueno la mente o causado la psicoquinesis para explicar este fenómeno tampoco es válida ¿por qué? tenemos que abrirnos y ver nuevos campos de investigación nuevas teorías de que nos hemos separado la parapsicología en dos cosas o defendemos que todo viene de los muertos o defendemos que todo viene de la mente y no es eso no, no es eso no es eso nos hemos casi dividido en dos bandos que cada uno incluso organiza sus reuniones tú vas a apuntar que todo viene de la física cuántica la gran panacea para casi todo todo se explica por la mecánica cuántica tampoco iba por ahí tú puedes ver en los fondos reales en los fondos reales en los fondos reales en los fondos reales vamos a seguir el discurso de Paco parece que esas posiciones a mí por lo menos son las que más me simpatía me produce pienso que son fenómenos en cuya ambigüedad caben diferentes explicaciones pero es que además pueden estar presentes diferentes génesis del fenómeno sí a un origen al fenómeno que no hemos descubierto todavía y por eso estamos dándole vueltas desde hace 50 años al mismo tema y no conseguimos aclararlo y llevamos 50 años igual no lo conseguimos aclarar sí, lo aclararemos algún día pero vamos a ver yo le diría a Tres imagínate que esto tiene que ver con lo trascendente y de qué si lo trascendente que hay una vida después de esta que continuamos con nuestros rollos en el otro mundo y todas esas cosas vamos a imaginar que bueno es la gran cuestión para la humanidad desde siempre la fuente de angustia más profunda a lo mejor eso sirve en el supuesto de que fuera poces del otro mundo por decirlo así serviría para no dar respuesta a nuestras preguntas lo cual sería catastrófico desde un punto de vista evolutivo pienso que como psiquiatra que una de las de las cosas que dan sentido a la vida es precisamente la muerte y la incógnita de la muerte si no a lo mejor nos quitábamos de en medio al frente a la menor contrariedad por poner un ejemplo que esas voces servían para no explicarnos nada pero para que estuviéramos hablando de ellas de esa trascendencia como una posibilidad que ya es mucho si desde luego si algo ha válido a todos estos temas es para abrirnos la mente a otras posibilidades y a otras realidades fenómenos nuevos incluso es una sugerencia Andrés es muy fea y lo mismo quiero decir a aquella que me pongan encima de la prueba encima de que me dan un susto horroroso es para no decirme nada no quieres desaprovechar el susto hablemos de la psicoimagen no es que la psicoimagen a mi a mi punto de vista tiene la misma puede tener la misma procedencia que la psicofonía y es dos aspectos diferentes de una misma realidad ahora no podemos decir que realidad es pero igual que aparecen voces en las cintas manectofónicas o los contestadores automáticos automáticos en momentos de terminada y montando las camas de una manera especial aparecen rostros más o menos definidos en las pantallas de la televisión o del ordenador yo te he traído dos o tres que son perfectamente son de calidad se obtienen de calidad fotográfica totalmente ahora el fenómeno es una realidad está ahí lo hemos comprobado Pedro lo ha comprobado tú también lo has comprobado lo hemos comprobado muchísimo que el fenómeno está ahí pero yo vuelvo a decir lo mismo yo no me atrevo a decir cuál es la procedencia desde mi punto de vista más o menos romántico quizá por mi formación desearía poder demostrar y que fuera que procede vuelvo a decir de un plan de resistencia sin necesidad de cuerpo físico esa es mi idea pero no hay que descartar la posibilidad de que no solamente pueda actuar sobre la pantalla eso no hay que descartarlo porque mira un científico tiene que estar abierto a la verdad venga de donde venga y no intentar nunca poner criterios porque tú sabes que más que nadie como hombre de ciencia que eres que a veces la imposición de criterios lleva al fracaso acuérdate bueno no sabes acuérdate cuando se decía la masía decía que no podían caer olitos porque no había piedras en el cielo y luego toma castaña y ha sido un montón de ejemplos en los cuales los científicos han mantenido duros una postura que luego han tenido que rectificar cuando Heisenberg acabó su carrera de física y le preguntó a su gran maestro voy que me puedo dedicar a la física su gran maestro le dijo yo creo que ha sido una tontería en estudiar física porque la física es una ciencia acabada se puede hacer algún retoque no hemos yo no me planteo el problema yo me planteo el problema que todo este esfuerzo resulta siempre bastante inútil todo el esfuerzo este que resulta siempre bastante inútil que si a no ser que sea para hacernos pensar como dice no hombre no esfuerzo no escucha es como desde todo lo que hemos discutido el 90% no todo de lo que hemos discutido a lo largo parece inútil parece inútil parece inútil ahora los ovnis la psicofonía a mi no me abren no me despejan nada no me provocan nada más que nada si que pueden despejar muchas cosas claro que si el que pues por ejemplo podría despejar el origen de la realidad que tenemos a nuestro alrededor desde esta mesa el mundo físico padre este que dice si cuando me incorpore me despeja el origen de la realidad me lo enturbia más no o lo aclara si este es vosotros que lo creéis y no te de acuerdo en como empezó imagínate yo o lo aclara más todavía porque lo que estamos viendo las psicoimágenes las psicofonías todas estas cosas son de alguna forma cosas físicas que queda en una cinta magnética si hacen el esfuerzo ese que me digan si no son ellos si la teoría animista que dice que somos de alguna forma nosotros tiene razón en realidad lo que estamos investigando es como se forma el mundo que tenemos alrededor si eso depende de los observadores somos nosotros los que estamos creando esas imágenes y esos sonidos creando sería entre comillas lo cual si que nos da pie para hacer otro tipo de investigaciones y ver el mundo que nos rodea cual es el origen que tiene de verdad depende de los observadores a lo mejor lo que la parapsicología lleva estudiando durante ciento y pico años y no se ha dado cuenta todavía cualquier sistema que hemos utilizado desde las cartas tener para la telepatía son sistemas que dependen del azar y modernamente todo esto es la mecánica cuántica porque el azar no tiene que ver siempre con la mecánica cuántica es la base pero es que actualmente la física está demostrando la posibilidad de que existan otras realidades y posiblemente creo yo que esta fenomenología sean reflejos de otras realidades que en este momento dices tú no soy para nada práctico es posible pero el pase no es que no sirve para nada que no dan resultados que no dan respuestas prácticas yo creo que sí que se van dando resultados prácticos respuestas prácticas sí que las hay sí que las hay sí que las hay sí que hay comunicados de hasta fíjate de folios de hasta folios 13 minutos que dicen te cuentan sistemas porque nos lo preguntas al investigador y te dirá a ver si está en condiciones de explicarlo yo todavía no he leído ninguna cosa de tal manera la llamada del otro mundo ha solucionado un problema de no sé qué cuando me parece que también ya lo comenté en otro programa cuando Einstein formuló su teoría de relatividad los físicos y los matemáticos de su entorno decían que eso era un simple juego matemático que no tenía ninguna aplicación mira después la cantidad de aplicaciones que ha tenido pero el Einstein se lo curró no apretó el teléfono contestador y le vino ahí un momento pero ahora viene a ser investigado muchos descubrimientos se han hecho por casualidad la máquina de vapor papel y un fácil de la casualidad Einstein a los 16 años escribió una carta a un tío suyo donde ya explicaba la teoría de la relatividad o sea que se lo habían dicho en otros mundos y otros no, no según él se le ocurrió cuando estaba enfermo en la cama de pequeño debe ser una pelantería que no se mal sí, pero es que está la carta es que está la carta se nos está acabando se nos ha acabado ya esta primera parte tú eres el más crédulo de todos yo ya te digo los demás estamos hablando de un hecho de un hecho los demás estamos hablando están hablando yo soy neutral sí, claro tú nada que no te mojas estamos hablando de un hecho cuya interpretación buscamos tratamos de entender las razones la génesis tú ya lo que te sientes es fastidiado y frustrado porque si son del otro mundo no están dando respuesta a nada claro pero no es que sea el más crédulo es decir yo no me paro a pensar las teorías animistas las teorías no sé qué yo paso de eso yo digo esto sirve pues sí para perder el tiempo durante muchos años y para que mucha gente se pregunte y dice ¿hasta dónde llegamos? ya has dado un paso que los demás no han dado que los demás se quedan ¿qué es esto? ¿de dónde viene? ya no me planteo ni siquiera eso claro me lo salto pero bueno ¿y qué hacemos tanto tiempo? ten cuidado esta noche ya empezamos tenía que le gustar ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? aún no han transcurrido 15 años desde que se obtuvieron las primeras psicoimágenes pero ya hay miles de investigadores repartidos por todo el mundo fundamentalmente en Europa que trabajan incansablemente en el tema es una tarea lenta pesada con frecuencia frustrante y en ocasiones pocas espectacular les voy a mostrar las experiencias realizadas por un grupo de Tenerife en 1988 cuando poco se hablaba aún de las psicoimágenes grababan sobre la señal de un canal cuando por la noche ya no estaba emitiendo era una técnica improvisada aplicada con más entusiasmo que rigor pero los resultados fueron extraordinarios será una secuencia larga para que ustedes se sientan partícipes de la experiencia y en ocasiones podrán oír el sonido directo con las frases de sorpresa o de entusiasmo de los que investigaban incluidas sus palabrotas más descriptivas de su espontánea emoción que cualquier comentario mío en todo caso se trata de un documento excepcional la primera aunque fugaz aparición fue un rostro de mujer luego la nieve del televisor y enseguida el mismo y enigmático rostro es como si no pudiera mantenerse la parte como esta pequeña lombrita que hay o sea que no es como las otras imágenes que son más probablemente se está formando algo que se está desarrollando ahora y no está cambiando y de repente un niño el rostro serio inescrutable de unir está revolvinando está grabando quítate tú de ahí coño joder fuerte está revolvinando meto la pinta y llego y otro rostro el de un hombre que parece mirar torbamente a los experimentadores se va se desvanece envuelve un instante y de nuevo ahí formado en la señal de fondo y luego enormemente contrastado apenas definido pero perfectamente reconocible pese a todo otro rostro el de una hermosa mujer ahora en la pantalla aparecen luces breves relámpagos que luchan por permanecer por confluir en luces más grandes más persistentes después por fin un fogonazo que cubre toda la pantalla y durante un instante el mismo rostro de mujer bellísimo fascinante como si durmiera el más dulce de los sueños es probable que jamás vuelvan a asistir a un espectáculo similar alguien algo alguna energía parece tratar de ordenar el flujo de electrones de controlar el caos electrónico para que una nueva imagen se forme y finalmente lo consigue en un primerísimo plano al lado izquierdo de la pantalla la luz confluye toma forma y surge la cara de un hombre que lucha por no desaparecer de la cara y Gracias por ver el video. Nuevos flashes como minúsculos relámpagos y la fuerza, esa fuerza desconocida pugnando por dominar la luz, por ordenarla y conformar otro rostro. Ahí está, la misma mujer de antes, viene, se va y por fin consigue quedarse, permanecer durante largos segundos, con su belleza distante, con sus rasgos perfectos e impasibles. Durmiendo quien sabe que sueño. A veces la pantalla queda en negro, como si nada fuera a suceder. Hasta que alguna pequeña y breve luz aparece, como lejano resplandor de un campo de batalla, luego serán otras y otras más. Algún fogonazo que inunda la pantalla, un rostro que apenas permanece una fracción de segundo, y de nuevo la oscuridad, interrumpida por destellos ocasionales. Hasta que inesperadamente, como si quisieran dejar constancia de que no eran una ilusión óptica, o tal vez como despedida, dos rostros reaparecen poco menos que simultáneamente. Casi no da tiempo a verlos. Uno tiene la impresión de que hubiera sido su último esfuerzo. Pero aún habrá lugar para otras dos apariciones. Los parpadeos de luz que parecían haberse agotado encontrarán fuerzas para manifestarse otra vez y confluir en dos, quizá tres, caras definidas, indiscutibles, a pesar de su brevedad. Fue el último experimento que ese grupo de Tenerife realizó. Me confesaron que después de esas experiencias que acabamos de ver, los rostros volvieron a aparecer en los días siguientes, pero sin que ellos lo pretendieran. Cuando estaban viendo la televisión, colándose en este plano de la realidad sin ser invitados. Aquello les asustó y nunca más volvieron a intentarlo. Es un caso excepcional entre las psicoimágenes. Al menos por lo que yo sé. Bien, ahora sí vamos a hablar de psicoimágenes. ¿Vamos a hablar de psicoimágenes? ¿Qué creéis? Sí, hombre. A mí es un fenómeno que me parece fascinante. ¿Lo que es? Que creo que aquí en España, por ejemplo, no se le está dando la importancia que en otros países se le está dando. Porque aunque solo sea, y esto va para Andrés, a nivel teórico y una posibilidad más de interpretación, pero aunque solo sea así, una posibilidad de que estamos captando imágenes de otro mundo, de otro nivel, de otro plano de existencia, me parece que eso ya es tremendamente importante para la humanidad, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Sí, totalmente. Bueno. Sí, sí fuera, sí. El problema que hay... Como posibilidad, sin más. Pero aunque no, aunque descartáramos esa posibilidad como fenómeno físico, ya es sumamente interesante. Eso es un fenómeno físico más que interesante. El problema que hay es que, y a mí me duele profundamente, no tener palabras para poder definirlo, sobre todo porque no tengo nada práctico. Yo llevo muchísimos años investigando el tema de la psicofonía, Sinesio, llevo muchísimos el tema de la psicofonía, la psicoimagen. Y siento decir que la física, hoy en día, no tiene un concepto claro de qué es lo que ocurre cuando estudiamos estos fenómenos. A mí me preocupa, me preocupa desde el punto de vista de muchísima gente que me dice, oye, esto es realidad, esto es verdad. Bueno, pues yo le invito a todo aquel que dude a que coja una grabadora o una videocámara y que realice los experimentos. Esto ocurre, esto sale, la explicación... Aprovecho ese inciso. Esto es algo que cualquiera puede practicar en su casa, basta con que tenga una cámara doméstica de vídeo, un televisor... Bueno, la cosa es un poco más complicada, quizá. Pero digo inicialmente, yo he visto algunas extraordinarias con ese sistema, ¿no? El sistema más actualizado es el de luz con el efecto estroboscópico. Parece que se consiguen fotografías realmente, sí, con imágenes de calidad fotográfica. Pero eso es algo que habéis ido incorporando a la investigación, pero en principio no era así. Imágenes de calidad fotográfica e incluso en colores. No, antiguamente sí se continúa haciendo, yo lo continúo haciendo también, es hacer un circuito cerrado entre la cámara, el vídeo y el televisor. Entonces, que es un ángulo de ataque que se produzca un acoplamiento que llamamos optoelectromagnético. Un ángulo de ataque quiere decir colocar la cámara frente a la pantalla del televisor. Frente por frente a la pantalla. Tiene que estar exactamente... Tiene que estar un poco amulada, a veces depende. Entonces se forman unas líneas de fuerza, que se llaman líneas de campo, que son malécticas, que vibran. Y en ese flameado que se origina es donde aparecen las caras. Pero son subliminales, quiere decir que no las vemos. Hay que rodar durante 10 segundos, que son 250 imágenes, retroceder y luego ir observando una por una los fotogramos hasta que aparecen un. Ese es el sistema clásico, es el que tú estás utilizando también. Y los resultados, al ir viendo en muchos, en la mayoría de los fotogramas de los frames, no aparece nada. Pero luego de repente en uno de ellos aparece algo... Mira, esto depende de la imaginación. Mucha gente ve enseguida caras y esto es un absurdo, ¿no? Caras han de ser bien definidas, que no lo dude, que las dos o tres personas que estoy trabajando lo vean con toda la claridad como algunas que he visto. Bien, de acuerdo. Aparecen clarísimas. Si lo es, no lo es, aquí se adivina un ojo, aquí se en la nariz, eso ya hay que desecharlo desde un buen principio. Ya han de ser, si puede ser, aquellas que salen con cierta calidad fotográfica como hay algunas. Entonces sí se puede aceptar. Procedencia. La misma que te he dicho antes. La misma procedencia que la psicofonía. Dos aspectos diferentes de una misma realidad. Y cada uno que opine. Es más complicada la psicofonía que la psicofonía, ¿eh? Porque la psicofonía... Es que la psicofonía a veces, bueno, si no eres muy exigente, te saben mucha más que la psicofonía, ¿eh? Claro, por eso te quiero decir que una psicofonía... Muchísimas más. Pero la psicofonía, bueno, yo me he quedado mirando a este magnífico, pues, que tengo ahí y veo hasta el Papa Juan Manuel VIII. Eso no cuenta. Pero, por ejemplo, Paco, aunque no sean... Sí, perdón. No, no, te iba a decir que aunque no sean imágenes perfectamente definidas, que definan un rostro perfecto, si sean susceptibles de interpretación por parte del que las contempla después, aún así tampoco tendrían explicación. ¿O sí? Sí, psicológica sí que tendría, sería lo que dice Andrés. En una mancha somos capaces de ver... Pero se producen manchas utilizando ese sistema. Sí, lo que vemos nosotros en la pantalla, cuando está funcionando todo el equipo, son flashes de luces, manchas luminosas, que luego es cuando lo pasamos imagen a imagen y una de esas manchas adopta una forma concreta, una cara, ya que estamos hablando de caras, pero aparecen otras imágenes. Pero en realidad eso también es lo que iba la parapsicología haciendo, como insistía antes, durante 100 años y obtenía los mismos resultados. Y de hecho la idea me la dio Andrés, ¿tú? En un libro que hizo el prólogo de un escéptico, el padre Heredia. Ah, sí, el fraude es paranormal. En donde se incluía una foto que él explica, y tiene toda la razón del mundo, una cara de... ¿Quién tiene toda la razón, el padre Heredia? El padre Heredia. Ah, qué susto, ya me lo temía. En la fotografía aparece una mujer viuda y al lado la cara del marido difunto. Y la explicación del padre Heredia es muy sensata, de que mediante una combinación del pedo de la mujer, unas hojas de atrás y tal, aparece la cara. Pero qué curioso que la cara sea igual que la foto del marido. Entonces lo que hice fue repasar, por tu culpa, Paseboras, todo lo que era la fotografía psíquica de la parapsicología, ese tipo de fotos donde aparecen... Es un momento que tal vez nuestros espectadores no estén al tanto. Ese libro, Los fraudes espíritas, me parece que es el título, o Espiritistas, es un clásico, es una reedición la que tú prologaste, y el padre Heredia, pues era un jesuita. Y el libro, a mi juicio, es más que tendencioso, pues como los de Óscar González Quevedo y tantos otros jesuitas que se han acercado al tema para desprestigiarlo y colocarlo solo dentro de... Incluso los detractores... Es una lectura que hay que equilibrar con otras. Es que es muy sencillo. Incluso los detractores, intentar tumbar un tema, como no es el caso de esta foto, sin embargo te dan ideas porque él consigue decir que eso no es un fantasma, pero no consigue explicar cómo se ha formado la cara del marido. Porque eso ahí vamos... Sí, el problema al que nos enfrentamos ahí es el nivel conceptual al que tenemos acceso. Cada uno de ellos, es decir, yo puedo llegar a pensar, por mi formación semiscientífica, por decirlo así, pues que se trata de una serie de campos magnéticos que provocan unos cables que hay cerca, etcétera, etcétera. Otra persona puede probar, a lo mejor un fotógrafo, puede pensar que son manchas de la pared o efectos de iluminación. ¿Qué quiero decir? Que cada uno puede sacar su propia conclusión porque es un vasto imperio el que nos movemos. Es tan grande y hay tan poco escrito y dicho sobre él que cualquiera puede decir su testimonio. Bueno, el problema de la psicoimagen, el problema de la imagen que es definida completamente y comparada, no es que parezca o que no sea, es que en ocasiones se han dado imágenes similares a las fotografías que tenían las personas encima de la mesita de noche. Pero ¿por qué precisamente conseguimos lo que el investigador busca? Y a esto me refiero porque el grupo de trabajo... Yo no busco eso. Yo, por ejemplo, investigo, Paco, y yo no busco el obtener esa imagen. ¿Sale esa imagen? Yo sí que busco tener una imagen concreta y aparece esa imagen concreta. El tema de los ovnis es el más famoso porque es el más relacionado con esto y hemos conseguido esos ovnis en la pantalla. Pero también, para descartar que fuera un contacto con extraterrestres, porque no pudiera decir, o con humanos fallecidos, intentamos conseguir la cara de Spiderman. Y aparece la cara de Spiderman. ¿Cómo demonios, y lo de demonios no se vale aquí, porque es un demonio el que se ha colado en la pantalla, se acopla los resultados a lo que busca el investigador? Es muy sospechoso ese tipo de pruebas. Pero tú has propuesto un objetivo ya, que salga ese rostro, esa cara, exacto, exacto. Pero ¿y cuando ocurre espontáneamente, que estás pensando en absolutamente y te sale la cosa menos esperada? Porque el sistema para que en realidad se produzca el fenómeno no es estar concentrándose... Sí, estoy de acuerdo. No es estar... Pero no siempre, porque a veces, actualmente, tú sabes que se experimenta a largo distancia sin presencia de experimentadores. No, pero yo me refería a otra cosa. Actualmente el investigador ya no va a buscar la cara o la voz, lo que va a buscar es cómo se produce el fenómeno. Y ahí es donde vamos todos navegando, cómo se produce el fenómeno. ¿Qué es lo que motiva al fenómeno? Vamos a dejar dos hipótesis solas. Una que es la mentalista animista, no espiritualista, animista, y la trascendentalista espiritualista. Bueno, pues ya veremos. Pero si es que si fuera... De otra manera puede haber una dualidad. Puede ocurrir que hayan psicofonías que realmente sean mentalistas y otras que no sean mentalistas, que sean trascendentales. Y en cuanto a la psicoimágen, puede ocurrir exactamente lo mismo. Psicoimágenes que sean divididas a una proyección mental, lo que actualmente ya estamos llamando, los investigadores, sobre todo los americanos, llaman pensiformas, formas de pensamiento que plasmamos. Pues esa pensiforma, pues es indudablemente un fenómeno interior nuestro, de exteriorización de una fuerza mental. Pero eso lo que dice que lo sean todas. Pueden ser una parte y hay otras partes que sean contactos con otras realidades, que es lo que la física actualmente, no recuerdo el nombre, pero para los nombres soy muy malo, pero últimamente hace dos años ha salido un libro que se llama La física de la inmortalidad. Todo es pura matemática, que cuesta mucho seguir, que se están demostrando que posiblemente esas otras realidades están intentando contactar con nosotros. Pura física. Esa realidad es reconocible. Me refiero a que si ese rostro que aparece durante esa investigación, pues alguien dice, anda, si es el tío Manolo, o si es Pepita, aquella vecina, o no. Pasa eso. La foto que tenemos al lado es lo que se plasma en la pantalla. Si nosotros cogemos las fotos de ese difunto y lo comparamos con la imagen que se ha obtenido en la pantalla, es prácticamente la misma. ¿Por qué? Pero sin que haya el fotopasco, simplemente estáis realizando una experimentación y en esa, utilizando ese sistema, en uno de los frames de los fotogramas, por decirlo así, aparece un rostro. Esos rostros a veces son reconocibles. Yo particularmente nunca he conseguido un rostro que pueda reconocer como a mí, un amigo fallecido, un familiar. Por ejemplo, a un doctor Sekonsky le salió Einstein. Mejor dicho, Einstein me salió a mí. Pero lo dejo aparte porque yo soy un admirador de Einstein. Pero Sekonsky tiene caras reconocidas perfectamente, porque además pasa una cosa, tanto... Tiene personas que no conoce. Sí, claro. No, no, ahí está. David de Inglaterra, Mónica Simodent de Francia, Sekonsky de Alemania, Kenning de Austria también, y la de Italia, que no recuerdo cómo señalaba este momento, cada vez que nos sale una cara fotográfica, no aquello, eso no es, nos las intercambiamos. Y puede ser que una cara que me salga a mí, no ha ocurrido, me la reconozca Sekonsky. Sekonsky sacó una, perfecta, preciosa, que Mónica Simodent la reconoció como el químico que descubrió el aluminio en Francia. O sea, a mí personalmente, igual que a ti, no he dicho, es una ni tal, no, pero se reconoce en caras. Pero sin eso, yo insisto en mi teoría absolutamente práctica. ¿Y qué? ¿Y qué? Aparece el descubridor del aluminio, porque bendito sea Dios. Bueno, que dé, que ha reconocido. Que será mental, ¿no? Pero si no me da la fórmula, ni me depende la patente, ni nada. Pues, hombre, por favor, no me salgas con parte de eso. Estoy hablando, llevándotelo a un terreno un poco de la broma de la unidad. Pero que aparezca un señor, que un señor en Alemania reconozca que es el descubridor del aluminio... ¿Y por qué no puede ser simplemente un testimonio de que continúa estando? Acéptalo así. Nadie dice que no. No es que yo lo acepte así, pero acéptalo como un simple testimonio de que quiere indicar que continúa existiendo o estando. Desde el punto de vista trascendental. Desde el punto de vista mentalista, pues puede ser que ese señor tuviese esa imagen en el cerebro y la proyectara. ¿De acuerdo? Aún sería más absurdo el fenómeno. Pero si aceptas que se reconoce una persona, bueno, pues podemos aceptar que es un testimonio de presidencia y se acabó. El testimonio es el que implica una voluntad del muerto de aparecer. Hombre, indudablemente. Es que hay... Indudablemente. Porque, por ejemplo, cuando experimentas con psicofonías, como experimentas, tú lo sabes, con tres aparatos idénticos, tres planterías idénticas, tres micrófonos idénticos, y hay una psicofonía, se puede psicofonar, y entras solo por un micrófono. Por el ruido de fundación. Hay una selectividad ahí. Por el ruido de fundación. Puede ser tú la explicación del señorita, pero puede ser que sea una selectividad por ahorro energético, puesto que no hay suficiente para hacer vibrar las tres vibranas. Y entran por uno por ahorro energético. No digo que sean ellos ni que seamos nosotros, pero hay una inteligencia nuestra o de ellos que actúa en toda esta fenomenología. Inteligencia que luego no se desarrolla para nada. Porque la inteligencia se limita a dar un testimonio de una presencia teórica de un señor que sigue ahí, según tus palabras. A lo mejor no puede hacer nada más que eso, no lo sé. O a lo mejor la mente, si es un problema de psicocinesis, a lo mejor la capacidad, que ya es mucha, ya sería mucha para producir ese fenómeno, pero tampoco da más de psico para que lo pongas en movimiento y además suelte un speech, ya sería... No, no es psicoquinesis, no es la capacidad del cerebro, no es que una energía del cerebro salga al aparato y lo module, lo arregle para que aparezca una cara o una voz. No sé si eso exactamente sería más complejo de explicar. Pero es lo que sí que nos ha enseñado todo esto y es que de alguna forma entre el observador y el observado hay una relación mucho más profunda de lo que pensamos en un principio. No es el teorema de Biel, que el observador puede escuchar el teorema de Biel. No, no es el teorema de Biel. No, no es el teorema de Biel. No, no es el teorema de Biel, que tampoco es lo que yo estoy hablando. Es que sea muy complejo de explicar. Pero lo que sí que nos muestra, por lo menos los resultados, es que de alguna forma depende de nosotros lo que queremos obtener. Igual como en cualquier sistema que se ha utilizado en cuestiones de azar, lo de tirar cera derretida en agua y ver luego la forma que coge todos esos sistemas de adivinación, estamos hablando en realidad del mismo fenómeno, sistemas caóticos que nosotros estamos observando, les estamos dando un orden, un orden que llega a ser físico. Yo tengo una cosa que objetar ahí y voy a dejarse a los televidentes, que juzguen las imágenes que han visto, que lo juzguen y que saquen su propia conclusión. Yo como investigador puedo decir y puedo explicar técnicas y explicar sistemas con los cuales se producen estas imágenes, pero que cada uno saque sus propias conclusiones. Caramba, yo veo una imagen que es similar a la de una abad muy famosa y muy conocida que hay por ahí, y yo la veo igual. Digo, caramba. ¿No te llama la atención que sea igual? Sí, pero tengo una explicación, Paco, y te la voy a dar. Vamos a ver. Vamos a suponer que la persona que obtiene, bueno, imagínate una señora que su esposo fallece y tiene la fotografía como se le hacía antiguamente encima de su meseta de noche. Entonces, si este esposo desde algún lado quisiera decirle, ojo María que estoy vivo, por decir alguna cosa, bueno, pues lo más interesante, lo más rápido para que María reconociera que se trata de él, es demostrar el rostro más conocido por María, que sin duda es el que todos los días ve cuando se levanta de su cama. Esa explicación no está mal, pero yo, por ejemplo, si muero y de alguna forma quiero comunicarme con mi mujer, hay expresiones, si fuera una psicofonía, frases, cosas. Hay claves entre los dos que solamente ella reconocería, pero notaría, no haría falta la presencia de una fotografía del meseta. Me reconocería sin ningún problema. Pero ¿quién sabe, Paco, si realmente desde ese otro lado, si existe, vuelvo a decirlo, si existe, puedes disponer de tu propia, de modo propio tuyo, de tu forma? En el momento en que empiezas diciendo, ¿quién sabe? Evidentemente todo lo vamos a aceptar, porque claro, pues no lo sabemos, ¿quién sabe? Pues sí, eso es así. Sí, pero un poco lo que decimos en este sector es eso, y según no, ¿y qué? Es que yo reconozco que me pongo muy pesado, pero... Algún día nos darán la solución. Que yo creo en la vida después de la muerte, una cosa no tiene que ver con la otra. Bueno, pues yo no lo tengo muy claro, ¿no? Pero seguramente sí, no lo sé. ¿Qué opináis respecto a, bueno, el padre François Brun, a este tema es una especie de cruzada que él tiene, va por el mundo pasando conferencias, presentando esos vídeos, ¿qué opináis de esas imágenes de vídeo? Que él enseña donde están en movimiento, ¿no? Es un frame solo. Bueno, François Brun es una excelente persona, él lo experimenta, él hace de portavoz de los experimentadores, es bastante ingenuo con toda su bondad, y como en todo habrán vídeos que sean auténticos y otros que pueden hacerte cierta duda. Él hace una labor, indudablemente, porque... No, no, si no, no pregunto sobre él. Pregunto sobre esos vídeos que él muestra en esas conferencias y que, bueno, que forman parte también del documental. Pues hay autenticidad, son interesantes, es el fenómeno que está ahí. ¿Creéis que cabe la posibilidad de que no solamente se obtengan en un solo fotograma, en un solo frame? Ah, no, claro. ¿Sino que sea toda una secuencia? Sí, actualmente sí. Actualmente con las técnicas modernas sí. Se puede conseguir. Pero las técnicas petroscópicas se consiguen planos de movimiento. Yo estuve, yo estuve, efectivamente, va por ahí, yo estuve investigando una técnica y la voy a contar con dos palabras, es muy curiosa y muy sencilla. Un cierto día, Antonio García, un buen investigador, y yo nos reunimos en mi laboratorio y empezamos a pensar una forma, y la forma, si no se lo recuerdo que te lo comenté y fue interesante, era una especie de pecera, llenarla de humo, y lanzar destellos sobre ello, ¿no? Bueno, conseguimos flotante, y esto, bueno, yo lo que, lo que pasa es que nosotros lo grabamos con un ordenador, conseguimos, como si fuera en el humo, una cruz, azar, realidad, no lo sé, pero ahí estaba. Bueno, yo ya no digo más. Bueno, el caso es que cada uno se ha quedado un día y su teoría y su proposición y... Y Amplias Castilla es trabajar, investigar y tener estas discusiones entre nosotros. Lo que está claro es que estamos hablando de un fenómeno real. Sí, eso sí. Estamos hablando de un fenómeno que hoy por hoy no tiene una explicación comprobada, que clarifique el tema, sino que hay diferentes hipótesis, que el fenómeno es susceptible de diferentes interpretaciones por el momento, hasta ahora voy bien, ¿o no? Sí, sí, totalmente. Y que detrás del fenómeno, según vuestra experiencia, hay, por lo menos en ocasiones, una inteligencia, esté donde esté, en el otro plano, una intención. Yo pienso que sí. Sí, el fenómeno no se origina solo. Los fallecidos no seamos nosotros, de alguna forma está dirigido por... Para mí está claro que el investigador fue una parte de eso, no ya solamente con ese criterio que, bueno, que ahora está de moda y con razón, ¿no? De que el investigador fue una parte del experimento, lo investigado también, sino porque, no sé, o utilicen nuestra propia energía, o utilicemos nuestra propia energía, o estemos interfiriendo. También somos entidades electromagnéticas, fundamentalmente, ¿no? Que estemos... No lo sé, y dependerá... La realidad está ahí. La realidad está ahí. Y hay un hecho que yo creo que está claro. Cuanto más tiempo os dedicáis a la investigación, cuanto más tenaces y constantes sois, mejores van siendo los resultados. Así es. ¿No? Pero eso porque... Es un premio que la gana. Normalmente pasa cuando uno trabaja. Tiene dos explicaciones, ¿no? Una, porque trabajáis mejor y porque sabéis más del tema, y otra, porque estáis más convencidos de que va a ocurrir y al final ocurre. Según los... En cualquier caso es maravilloso. Ah, sí, no, sí, yo no digo que no sea maravilloso. Escucha la cosa, a veces no. A veces te pasas intentando hacer psicofonía y no te sale nada. Tú sabes. Y un día, te compras un aparato, un chufas, uno, dos, y te estás haciendo pruebas. Y entonces está una psicofonía chillando perfecta. Y no la estás buscando, al menos conscientemente. O sea, que a veces te pasas dale, que dale, que dale, y te pasas una semana que no sale nada o un mes. Y luego un día, de buena esa primera, nada más enchufar más el sofón, ya pam, ya te entran. Sin esperarlo ni quererlo. O sea que hay mucho que hablar. Yo creo que las ganas de creer me ayudan mucho, ¿no? Como en todo. No, no, pienso que no. Pienso que no es que se parta un esteticismo. Vas a dedicar tu tiempo, mucho de tu tiempo, a investigar. Entonces, no estás con una actitud fría, hay una actitud de mente, hay un deseo de obtener un resultado. De que eso proporciona unos frutos. Es una más, una hipótesis, un intento de explicación más. El hecho es que se trata de un fenómeno auténtico y que no está en este momento explicado. A mí lo que me gusta es que, ¿quién sabe? Yo creo que esa es la base de todo esto. ¿Quién sabe? Aquí estamos para exponer el tema, no para darle soluciones. Ojalá pudiéramos darle una solución. En eso estamos, buscando soluciones. Al tema. Gracias.